Hola, ¿qué tal mis amigos de YouTube? Una vez más, bienvenidos a mi canal. Yo soy Paola Bautista y hoy estaremos hablando de la maleta para el parto. Sí, la maleta para el parto. Y es que cuando entramos en los 7 meses, 28 o 30 semanas de embarazo, hay que tener todo listo porque no se sabe el momento ni la hora en el que nuestro bebé decide salir. Así que lápiz y papel. En tu maleta debe poner panties grandes o bragas desechables, zapatillas para estar en la habitación y para salir de la ducha, compresa posparto, aunque en el hospital te ponen de la de ellos, pero tú debes comprar porque así tendrá en tu casa. Disco de lactancia o protector de sujetador, sujetadores de lactancia, crema para el pezón, la que quieras usar. Asegúrate de que tu pezón está listo para lactar. De no ser así, te recomiendo usar pezónera. Hay muchas en el mercado. No te recomiendo ninguna marca, pero tienes que estar segura de qué tallas utilizas porque así no comprará una pezónera que te quede muy grande o muy pequeña. Bata o camisón para estar en la habitación. En el hospital te suelen poner los de ellos, pero si tú prefieres puedes comprar uno. Asegúrate de que sea con abertura alante porque así facilitará la lactancia. Ropa para salir del hospital. Aquí no te recomiendo que gaste dinero porque no recuperarás tu figura en dos días. Yo te recomiendo que utilice la que usabas durante el embarazo. El neceser materno debe contener lo básico para la higiene personal. Jabón, desodorante, champú, cepillo, pasta dental, peine, cremas hidractantes. Y si eres de la que te gusta el maquillaje, pues te recomiendo que pongas tu maquillaje porque así saldrá más bella en la primera foto con tu bebé o para que cuando tus amigos te vayan a ver al hospital te vean igual de radiante que siempre. Ahora vamos con el bolso del bebé. Aquí tienes que poner pijamas y body. Aunque en el hospital te proporcionan pijamas y body al recién nacido, hay quienes prefieren usar los suyos. Si tú prefieres, si tú eres de esas, pues te recomiendo que lleves tus propios pijamitas y body. Manoplas y gorrito. Aunque en el hospital al bebé al nacer le ponen un gorrito para mantener la temperatura y la manoplas para que no se arañe la carita. Pañales y toallitas. El hospital te proporciona pañales y toallitas, pero en mujer precavida vale por dos. Yo te recomiendo que entre un paquete de cada. Baberos y gasas. Los baberos son muy útiles porque evita que el bebé se manche y con la gasa, si cae un poquito de leche, pues podremos limpiar al bebé. Mantas o toquillas. Son muy útiles porque con esta tapamos al bebé y sobre todo al sacarlo del hospital, si hace frío, lo podemos cubrir con ella. Ropa para la salida. Pues aquí pon tu ropita que tú hayas comprado o alguna que le hayan regalado de esa muy mona y tú quieras sacarlo con esa, pues pon esa ahí en el bolso. Asegúrate de que sea una ropa bien cómoda porque así el bebé saldrá, no se agobiará y estará bien cómodo. Y lo que se quiere es que el bebé esté cómodo. Yo te recomiendo que tu maleta la lleve el día que vayas a dar a luz. Pero la del bebé, yo te recomiendo que la lleve el día que tú sepas que vas a salir con él del hospital. ¿Por qué? Porque hay muchos gérmenes, muchos virus en el hospital y los bebés hacen tan pequeñitos, pues suelen coger todo lo que anda en el ambiente. Y para que no se contamine su ropa, pues llévala ese día y así te evita de cualquier sufrimiento. Aparte de todo lo que te he mencionado, tanto para ti como para el bebé, asegúrate también poner en tu maleta la documentación necesaria, tu plan de parto, tu tarjeta sanitaria o entiendas el seguro médico. Aunque en el hospital tienen todo tu registro de todas las pruebas que te hicieron durante el embarazo, nunca está de más llevar tu todo bien organizadito y se lo das al personal que te atienda y así te garantiza una atención ágil y más rápida. Y tú sabes que cuando a una le entran esos dolores, no tiene cabeza para nada, pero si ya tiene todo bien arregladito, todo será más fácil. Pues nada, mis amores, yo espero que les sirvan estos consejitos y que tengan un feliz parto. Besos. Chao. Hasta la próxima.